El Festival Internacional de Teatro de Cazorla anuncia la puesta a la venta de los abonos para el próximo 28 de septiembre con una programación que abarca desde el 12 de octubre al 8 de diciembre. Se contará con ocho espectáculos de sala incluyendo la obra que representará el premio del Fit Ciudad de Cazorla este año para el actor Eusebio Poncela. El Fit Cazorla arrancará en el Puente del Pilar con el Teatro de Calle ya el 12 de octubre con un espectáculo circense en sala en el Teatro de la Merced para continuar el 13 y 14 con espectáculos en calles y plazas con música, danza y circo contemporáneo. Además de las sesiones golfas en el Teatro de la Merced, como nos cuenta el director del Fit, Mario Olivares. Pues nada, llega el otoño y que en el otoño llega una de las fechas más importantes para mí como es el Festival Internacional de Teatro. Este año arrancaremos el día 13 de octubre con Cazorla de Calle. Tendremos más de 13 compañías en lo que es la calle desde el viernes 13 a partir de las 6 de la tarde hasta el sábado, o sea que terminaremos a las 10 de la noche con la sesión golfa y continuaremos con la sala que este año arrancamos con circo el día 12 de octubre y terminaremos el 8 de diciembre donde habrá teatro clásico, contemporáneo, danza, todo lo que conlleva el Festival de Teatro de Cazorla. Teatrino, como siempre, lo tendremos en el mes de noviembre y el pistoletazo de salida, pues como hemos dicho, será el próximo día 12 de octubre en la sala y a continuación 13 y 14 en la calle. El premio del Festival Internacional de Teatro será este año para Eusebio Poncela que vendrá con la obra El Beso de la Mujer Araña. El premio este año es para una de las leyendas del teatro, del panorama español, como es Eusebio Poncela. Eusebio Poncela tenía que estar en la lista de actores, actrices, dramaturgos, directores del Festival de Teatro de Cazorla y este año vendrá con su nuevo espectáculo El Beso de la Mujer Araña donde una vez concluida la obra le daremos el premio.